Hemos tenido la reunión con los delegados, directores nacionales de obras educativas en la comunidad educativa de la Iglesia Católica Boliviana. Entonces hemos tratado asuntos sobre la situación actual de la educación, la coyuntura en la que vivimos y bueno, ahí poniéndonos retos también para asumirlos como comunidad. También comentarles que el día miércoles hemos estado reunidos todos los delegados episcopales de Bolivia en compañía de nuestro nuevo secretario ejecutivo Juan Luis Ceballos y también hemos hecho una reunión donde hemos tratado todos los temas legales, todos los temas legales de cada delegación y bueno, también ahí entrando en conciencia en los nuevos desafíos que se tienen que encarar.